El canca, en abierto hasta las dos. Cada segundo y, cada segundo que viene, cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma. Y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Y saco, como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, lara lara, lara lara a reír, ja ja jeji, ja ja jeji A bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá A aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto Pero qué bello es vivir, ja 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 Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante Yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda Y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan No es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado Mátalo, canca Que bello es vivir, que lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más Que bello es vivir, que lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más A cantar A cantar A bailar, a bailar, muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá A aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto La 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 la, la la la, la la la, jaja jeji, jaja jeji, jaja jeji La la la, la la, la la, viva y bravo, alegría, ilusión Que bonito es vivir si se os nota en la cara que estoy deseando Que acabe para hinchar o sea, para hinchar o sea, aplaudir La 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 la, la la, la la, viva y bravo Está muy caro el confeti Cuando compusiste esta canción